Bienvenidos una vez más con tus amigos Jimena Martínez y Mariano Mazariegos. Gracias por seguirnos acompañando. Esta serie ya casi termina, pero sin duda alguna nos la hemos pasado genial. Nos quedan un par de pesados todavía ahí. Así que, a ver, yo no sé si tú te has preguntado Mariano, pero yo por lo menos sí. No sé si ustedes amigos que nos escuchan y ven, se lo han preguntado, pero las actividades del club pueden generar líderes dentro del ILEC? Claro que sí. Creo que el Club de Conquistadores es uno de sus principales fundamentos o de sus principales misiones, es generar líderes capaces que afronten el mensaje de Cristo. Claro, y además de todo, no solo nos lleva a hacer actividades dentro de la iglesia que puede fomentar a llevar a que ahorita sea un niño y que eso más adelante pueda ser un anciano iglesia, un diacon, una diaconisa, sino también nos lleva a ser líderes en poder llevar el mensaje a todo el mundo y de esta forma tal vez dar estudios bíblicos. Claro que sí. El liderazgo que se genera en el Club de Conquistadores va más allá de un papel. Nos motivan a ser partícipes de muchas actividades, a ser los encargados de actividades y así poco a poco, ir dándonos tareas según nuestra edad y según nuestra capacidad de liderazgo y generar confianza en cada uno de nosotros. Generar confianza al hablar, generar confianza al generar nuevas amistades y relaciones interpersonales. Así que el Club de Conquistadores está generando un líder en ti. Así que, amigos, que no les dé miedo ser el nuevo líder de la iglesia. Claro que no es una misión a la cual Cristo nos llama a cada uno de nosotros. Y creo que así como nosotros somos líderes, también tenemos que valorar a los líderes que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Tú tienes alguna anécdota con algún líder, algún consejero que quieras compartir con nosotros? Bueno, tal vez no con un consejero en especial, sino en general. Toda la directiva del club, cuando yo estuve chiquita, pasé por un tiempo de enfermedad y en ese tiempo de enfermedad los líderes del club tuvieron mucho aprecio hacia mi familia y hacia mí. Así que eso siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Esos detalles nos olvidan. Claro. Y claro, recordemos que un líder siempre está dispuesto a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servirle a los demás. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Así que si quieres seguir aprendiendo acerca del Club de Conquistadores, si no te quieres perder ninguna de estas cápsulas, te invitamos a que sigas sintonizando estos increíbles videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!